Mi nombre es Steven Díaz y soy Wedding Planner. Ahora nos encontramos en el Hotel Sheraton para reunirnos con nuestros novios Michelle y Dani y realizar la degustación y ultimar detalles de esta boda. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Todo bien con la degustación? Cuéntame. Dame su opinión. Sí, lo único la camión es que no debería. Sí, pero no, ya entonces hicimos los cambios necesarios para poder hacer eso. Entonces ahora te envío, les envío por mail, por WhatsApp, todas las opciones que hicimos el cambio. Sí, es un cambio ya el que queda para el evento. Entonces ahora nos vamos a retirar para poder ir a ver la mantelería y definir algunos puntos que les traje. Luego de la degustación, nos sentamos con nuestros novios Michelle y Dani para uno de los más grandes desafíos, elegir la mantelería que vaya acorde a la paleta de colores de su boda. Finalmente se dio la decisión final, que fue el color plateado. ¿Qué va con los colores escogidos? Que son rosado y violeta 2018. Luego ese mismo día en la noche nos volvimos a reunir con los novios para el ensayo de su primer baile de casados. Estamos a cinco días del gran día de Michelle y Daniel. Nos encontramos en la iglesia de San José de María Escribá esperando a nuestros novios para el previo ensayo de la ceremonia. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? En el ensayo de hoy tuvimos ciertos inconvenientes con los niños de la corte, ya que los novios escogieron dos niños que eran demasiado pequeños. Yo como profesional les recomiendo que si tienen niños en su corte, sean mínimo de cinco años de edad, ya que son más manejables a la hora del ingreso. Ha llegado el gran día de Michelle y Dani. Nos encontramos en el Hotel Sheraton ultimando todos los detalles con todos los proveedores de este evento. En este evento contamos con la decoración de Ketty de Ringer, quien a continuación les va a detallar un poco sobre su inspiración para este evento. Bueno, para esta boda nos hemos inspirado en el color del año, el cual es el ultravioleta. Y hemos combinado diferentes flores como alelías, lirios, rosas, tanto en los dulces como en las flores. Cargada de luces, colores, es una boda súper romántica para unos novios frescos y románticos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!